Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. 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 confianza, eso es lo que nos tiene que hacer acercarnos a Dios y es por lo que damos gracias a Dios, pero también saber que Dios nos ama, nos compromete o nos tiene que ayudar a buscar también nosotros responder de la misma manera, con el amor a Dios, y el amor a Dios se muestra en las cosas que decimos y en las cosas que hacemos, hoy el estar acá, el celebrar esta misa, el pedir la intercesión de San Espedito, es un modo de mostrar el amor a Dios, pero también hay otro modo de mostrar el amor a Dios que es en la vida cotidiana, de todos los días, y es eso también lo que le vamos a pedir a San Espedito, le damos gracias, le pedimos por la intención que cada uno ha traído para esta misa, por aquellos que no han podido venir, pero también le pedimos a Dios por la intercesión de San Espedito que nos ayude a poner en práctica esto, del amor, si Dios nos ama, nosotros también tenemos que amar, y a veces puede ser que nos cueste, por eso es que necesitamos de la oración, necesitamos de la misa, necesitamos los sacramentos, necesitamos de la confesión, necesitamos de la ayuda de la iglesia, del ejemplo, el testimonio que nos dan los demás, para que no nos desanimemos, para que recordemos que amar a Dios y amar al prójimo, no solamente se hace con las propias fuerzas, sino con la fuerza que nos viene de lo alto, la primera lectura mostraba entonces un ángel que vino de parte de Dios para liberar a aquellos que estaban encarcelados, bueno, hoy le pedimos también a Dios que nos envíe, si, esa fuerza de lo alto, ese ángel, esa gracia que necesitamos para que nos anime a vivir el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y ahora, entonces, en este momento de silencio, les invito a que cada uno piense en su corazón, no hace falta que uno lo diga, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón en nuestra mente, le daremos gracias, o le pidamos adiós, por la intercesión de San Espíritu, por esa intención que hemos traído para esta misa. No solamente por nuestras intenciones, sino también por las intenciones de toda la Iglesia. A cada intención respondemos orando. Por intercesión de San Espíritu, escúchanos, Señor. Por intercesión de San Espíritu, escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Dios, pastores y fieles, para que viva con intensidad y anuncie con entusiasmo la resurrección del Señor a todas las personas. Oremos. Por intercesión de San Espíritu, escúchanos, Señor. Por nuestro pueblo argentino y sus gobernantes, para que todos podamos trabajar juntos, buscando el bien común, con espíritu de servicio. Oremos. Por nuestros hermanos que sufren, los enfermos, los que han perdido el trabajo, quienes pasan alguna necesidad o han perdido algún ser querido, para que reciban el consuelo y la fuerza que necesitan, y sean aliviados en la situación que viven. Señor, Tú conoces la vida de los aquí presentes y sabes que tenemos muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplicamos y atiende los deseos de nuestros corazones creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor, puede tomar asiento. Con un corazón agradecido y comprometido, presentemos el pan cotidiano y el vino de la alegría, símbolos de nuestra vida, junto a nuestra ofrenda material, para que sean transformados en alimento de vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre que de Ti recibimos, y ahora te presentamos. Bendito sea el Señor. Bendito sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro vientre de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de Tu vida divina. Te pedimos que así como hemos conocido Tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por la sangre del mártir San Espedito, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable, con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias!